¡Muy buenas gente! Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Estamos en el episodio número 6 de este espacio semanal en el que debatimos las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y si nos queda un poquito de rato, pues también solemos meter un poco de off-topic. Ya sabéis que además de encontrarnos en las diferentes plataformas como Spotify, Google Podcast, etc., también tenemos nuestro canal de YouTube y por supuesto la grabación en directo en la plataforma de Twitch. Así que si te quieres pasar, ya sabes que nos puedes ver además de escuchar nuestras dulces voces. Simplemente comentaros que hoy es jueves 10 de febrero de 2022, yo soy Antonio Gu y me acompañan los grandísimos, los Cristiano Ronaldo y Messi del mundo de la comunicación y la tecnología, que no son otros que Jaume Alaoz y Carlos Santa en Gracia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Qué grande, Antonio! Te he visto potente la presentación. Estoy muy bien, estoy ilusionado, estoy con ganas. Vengo esta mañana de estar probando uno de los teléfonos del año, no puedo decir cuál. Es época de pre-briefings, es época de catar cositas que van a ser muy relevantes a lo largo del año. Así que nada, con ganas, ilusión y con ganas de este podcast. Nunca nos habían llamado los Cristiano Ronaldo y Messi, pero sí que nos habían llamado en alguna ocasión, lo cual me hacía un poquito más gracia, los Xavi Iniesta de la tecnología. ¿Sabes lo que te quiero decir? Nico, Gavi. ¿Sabes de esas palabras que te salen como juntas, no? O sea, Xavi no puede ser... Adama y Aubameyang. A ver. Yo que sé, mira, por ejemplo, otro símil de puta madre, Munitis y Zygic. ¡Joder! ¿Sabes, no? Zucker y Nijatovic. Por ejemplo. Yo creo que nos está quedando viejuno y acabamos de empezar, porque hemos empezado bien con el tema de Cristiano y Leo, pero hemos acabado con Zygic y Munitis, ¿vale? Sí, más o menos. Yo lo recuerdo lejano ya. Cristiano tiene 37 palos, ¿eh, Antonio? O sea, si te vas a creer que lleva dos días jugando. Pero espérate, una pregunta, ¿cuántas tienes tú? O sea, no hemos dicho Ansu Fati, yo voy a hacer 37. Espérate, espérate, espérate. Paren las rotativas. ¡Paren las rotativas! ¿Tenéis la misma edad que Cristiano Ronaldo? ¿Qué maldito Cristiano Ronaldo? Yo tengo 22. Lo dejo ahí. Simplemente apuntar que dentro de ese grupo de parejas, de dúos dinámicos, he visto el refilón en el chat que han hecho una sugerencia, que es los Mortadelo y Filemón del mundo de la tecnología. A mí me parece también bastante acertado, bastante apropiado. Asterix y Obelix, por ejemplo. A ver, es que esto yo ya lo he vivido. Y luego esto derivó en Carlos hablando de jugadores de baloncesto de la NBA. Batman y Robin. Madre mía. Michael Jordan y Scottie Pippen. Madre mía, qué complicado va a ser este podcast. Patrick Ewing y John Starks. Bueno, creo que podemos dejar el tema de parejas famosas para pasar a una parte que creo que os va a gustar mucho más. Venga, va. La efeméride. Venga, adelante. O sea, a ver, Jaume, ¿qué esperabas? Yo esperaba que hoy no hubiera efeméride, honestamente. Ya sabes que no es mi sección favorita y pensaba que era algo de Miguel, pero ya veo que… Al menos habrás elegido una efeméride que coincida con el día. No, no, en serio. De verdad, pero Antonio… Si me apuras, casi no coincide ni con la semana, ¿vale? En serio. Esto es una efeméride. ¡Collo, 7 de febrero! ¡Venga, ala! Ya no pa'lante, ya tira pa' atrás. Ya tres días pa' atrás. Venga, yo voy. Bueno, a ver, a ver, los haters, por favor. Quería comentaros, porque me parece digno de recalcar, que el 7 de febrero de 2007, es decir, hace 15 años, Google libera Gmail al público en general. Y es que, a lo mejor esta parte, pues, oye, suena lejano, obviamente, pero es que creo que lo que lo va a hacer aún más viejo, lo va a hacer que suene más lejos todavía, es que fue el primer servicio que ofrecía un giga de almacenamiento por usuario, mientras que la competencia ofrecía entre 2 y 4 megas. De locos, ¿eh? De locos. Lo recuerdo perfectamente lo del giga, ¿eh? Y era como, yo lo recuerdo perfectamente y lo recuerdo como un giga, o sea, del rollo, van sobraos. O sea, qué barbaridad lo que está ofreciendo esta gente, ¿no? Y recuerdo que durante mucho tiempo, no sé si os acordáis, y eso pasaba con muchos servicios de Google, al lado ponía beta. Y era ya un producto que usaban millones de personas, pero seguía con la coletilla beta, ¿no? Pues, no sé, como que les costó quitarla. Pero sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Sí, y luego también, bueno, y qué vamos a contar de Gmail, ¿no? Seguramente el servicio más utilizado. Yo recuerdo los albores también de Android, un poco aquellos servicios de mensajería, porque, bueno, recuerdo que hubo una época que había un montón de clientes de correos, ¿acordáis? O sea, hubo como una pequeña sobredosis de este tipo de servicios. No entiendo muy bien por qué. Cuando Gmail ya era un claro dominador, y me hace gracia lo del giga, porque precisamente hoy he tenido que renovar la suscripción de Drive, del aumento de capacidad. Y os quería preguntar eso, ¿vosotros pagáis ampliación de datos para vuestro dispositivo y en qué? Yo sí, yo pago Google One, ¿se llama ahora? Sí. Sí, creo que se llama Google One. No recuerdo cuánto tengo, pero sí, llegó un momento que se me llenó y desde entonces lo… Pero me parece muy barato. O sea, creo que tiene un precio muy razonable para lo que ofrece. No recuerdo cuánto pago, ¿eh? Pero lo tengo ampliado, no sé si a un tera o a dos teras o algo así. Me hace gracia lo de… Es muy barato, pero no sé cuánto es. O sea, no sé ni cuánto cuesta ni cuánto ofrece. O sea, puedo estar pagando 100 pagos por 10 megas o un euro por 100. Lo voy a mirar, lo voy a mirar. Estamos en esa magnitud. Yo pago… Me ha sorprendido, Carlos. Pensaba que íbamos a ser team Apple. O sea, yo pago… No, no, tío. Nunca. Mira, eso no es las cosas. Yo… Bueno, es inevitable en mi caso. Yo toda la vida al llevar Android, yo tengo una dependencia absoluta de Google. O sea, yo utilizo el iPhone… O sea, yo de verdad, yo utilizo el iPhone como si fuera un Samsung. O sea, tiro absolutamente de todos los servicios de Google. O sea, no pago al cloud, no pago nada. O sea, todo, todo, todo. No utilizo ni la aplicación de correo, no utilizo el calendario del iPhone. O sea, yo tiro exclusivamente de los servicios de Google, pero porque llevo toda la vida utilizándolos, claro. Mira, Antonio, dos teras. Tengo dos teras, 99,99 al año. O sea, un poco menos de 8 euros o algo así al mes, ¿no? Pues está bien. A ver, la verdad es que está bien. Y está claro que ha sido como una tasa de adopción muy sencilla, ¿no? Como que todo este tema de almacenamiento en la nube, pagar una suscripción y demás, y que la empresa en cuestión se encargue de todo, parece que ya es como una parte súper cotidiana para todos nosotros o por lo menos para la gran mayoría, ¿no? O sea, como que no te llama la atención que alguien pague cualquiera de este tipo de servicios. Sí, sí, no, para mí es fundamental. O sea, es que es el ABC de mi trabajo. O sea, que en este sentido, o sea, sería de las últimas cosas que dejaría de pagar. O sea, hay muchas cosas que dejaría de pagar antes que esto porque me parece fundamental y para mí es muy importante. O sea, que sí, sí. Bueno, a ver, yo creo que podemos empezar con las noticias. Obviamente hay una cuestión de base que es inevitable y que vamos a tratar, que es el evento de Samsung de ayer. Pero no quiero que el evento de Samsung eclipse todo lo que ha acontecido esta semana, ¿no? Y de hecho, quiero arrancar con una noticia que me he topado con ella y no sé muy bien qué pensar, pero quiero vuestra opinión porque vosotros que lleváis tanto tiempo en el mundo de la tecnología, seguro que sabéis verle la utilidad a estos dos modelos de Walkman que Sony va a sacar con un sistema operativo Android que está orientado para usuarios de gama alta. ¿Cuál es el problema? Que valen 4.200 dólares. Es de locos el precio, ¿eh? Yo recuerdo esto ya haberlo visto en un IFA, un concepto así de Walkman que sacó Sony, que era un reproductor de música, pero con Android y con el sistema operativo, con lo cual te permitía muchas cosillas y estaba muy orientado a la reproducción de música a un nivel altísimo, ¿no? Y bueno, al final este producto es un producto ya no de nicho, es de hiper nicho para cuatro amantes de la música extrema. O sea, es algo muy, muy loco, ¿no? Recordemos que Sony en el mundo del audio tiene productos muy exclusivos. Yo recuerdo también en un IFA probar unos auriculares que creo que costaban 8.000 dólares si no recuerdo mal. O sea, era algo como una locura, ¿sabes? Bueno, esto me parece más anecdótico que otra cosa. Es algo que ya lleva tiempo haciendo Sony y yo lo único que le digo a Sony es que espero que PlayStation y las cámaras sigan evolucionando bien porque en otros campos yo creo que se le empiezan a complicar las cosas. Sí, yo por añadir algo más a lo que dice Jaume yo creo que soy una de las pocas personas que ha probado dos cacharros de estos en el canal. Además, tenéis los vídeos. Igual la gente lo ha pasado totalmente desapercibido. Pero yo he probado dos de estos y sin paños calientes te diré que es un sinsentido. Por lo menos a ojos y a oídos, mejor dicho, de gente como nosotros, ¿no? O sea, a mí sinceramente no se me ocurría ni un solo motivo que esto estuviera justificado. Luego veía las especificaciones y sí, era capaz de poder reproducir archivos de altísima fidelidad y demás pero tal y como coincidimos la música a los mortales que es con servicios de música por mucho que lo tengamos a la máxima calidad no tiene sentido. No deja de ser un teléfono. O sea, tiene sistema operativo Android te puede bajar las aplicaciones te puede bajar lo que te imaginas pero en un formato Wallman. De verdad, a mí me parecía que no tenía sentido ninguno. Igual es que no sabíamos sacarle partido. Pero yo os digo, esto se queda para alguien con muchísimo dinero y que intente buscar algo que no encuentre en otro lugar. Pero anécdota total, ¿eh? O sea, totalmente desproporcionado. Probamos uno no costaba 4.000 pero recuerdo que costaba 1.500 euros así. Un disparate. Sí, bueno, precisamente lo que comentas, Es decir, dentro de los... Han sacado dos, ¿no? Digamos que ha sacado el de 4.200 dólares y luego uno un poquito más económico que está en 1.400 dólares. Obviamente, esta noticia la he traído más por la parte anecdótica más que por otra cuestión porque sinceramente me llama la atención y sobre todo entiendo un poco lo que comentáis, ¿no? Que están muy orientados a ese público más sibarita, que más allá de la parte de calidad del sonido que también a nivel de fabricación y demás estamos hablando de dispositivos de muy alta gama. pero que en líneas generales bueno, como que da la sensación que al igual que este producto como tal parece un producto que no tiene sentido da la sensación de que cualquier reproductor de música ya no tiene sentido a día de hoy. No, no, es que... ¿qué sentido tiene? O sea, es que al final el smartphone obviamente ha canibalizado este concepto y muchos otros, ¿no? Lo tenemos todo embebido en un mismo dispositivo creo que carece sentido tener un dispositivo exclusivamente para ello, ¿no? Me parece que a día de hoy no tiene ningún sentido y Sony, bueno, Sony es que yo lo entiendo al final tienen marcas tienen activos muy importantes en la compañía el Wallman recordemos lo que fue o sea, yo creo que la gente la gente más joven igual no lo sabe pero el Wallman fue o sea, te diría al nivel del iPhone o sea, fue un antes y un después fue un dispositivo que cambió el mundo fue un dispositivo que vendió millones y millones y millones de unidades y fue algo espectacular pero claro a día de hoy pues un reproductor de música por mucho que tengas la marca Wallman detrás por mucho que sea para puristas extremos pues venderás dos ¿no? es lo que es A colación de eso vosotros tuvisteis Wallman el clásico o sea, lo que yo entiendo por Wallman es el de cassettes el de cassettes sí yo no recuerdo si tenía marca Wallman pero yo tuve obviamente muchos reproductores de cassettes joder, el otro día fui a casa de mi madre y me encontré los cassettes había una que ponía remix verano no sé qué vete tú a saber o sea, la cinta que te preparabas cuando te ibas por ahí y sí, sí por supuesto pero te lo grabas tú de la radio es que a mí me pilla muy lejano o sea, yo tengo un recuerdo vago de lo que vosotros decís ¿no? de grabarlo de la radio de intentar que no se te colase el locutor ¿no? al empezar y al acabar la canción pero no recuerdo yo soy más de la época del mp3 os diré yo no soy tan mayor de buen rollo habéis empezado vosotros diremos que habéis empezado vosotros hoy que yo venía muy tranquilo el caso y a donde quiero llegar es que lo que yo no recuerdo es tener un reproductor de Wallman como tal de llevarlo pues lo típico yo me lo imagino así a lo mejor no era así vuestro caso me lo imagino enganchado en vuestro pantalón a modo de señor mayor como llevan los teléfonos así fuera y con los típicos auriculares que son como una lámina metálica y acabos en dos esponjitas ¿hay imágenes de eso? no a ver qué rápido habéis dicho que no yo creo que nuestra nuestra generación cuando éramos muy jóvenes y no es no es esta imagen que ves del Wallman de típica tía con los patines así os imagino con la cinta en la cabeza así los llevábamos ya y los llevábamos también de una forma un poco más sutil más discreta era como la parte final del Wallman nosotros vivimos la parte final del Wallman si recuerdo también viví en la parte del Disman es así importantemente y luego llegó el iPod y el MP3 nosotros lo vivimos a tope el MP3 sí que fue para todos eso sí que fue una revolución espectacular eso cambió todo eso es que hubieron marcas que ganaron una de dinero brutal o sea se vendieron el MP3 pero como auténticos churros y ya por ir terminando con Sony siguen haciendo la guerra suya por su cuenta no sé hasta cuánto durará esto y ven un poco relación con otro tipo de productos que tienen yo simplemente emplazar a la gente que en breve hay un embargo de un producto del fabricante japonés que es un poco un equivalente de esto es un equivalente de que hacéis o sea por qué hacéis esto una demostración más de a contracorriente con todo y no es bueno esto de intentar hacer cosas diferentes depende de qué cosas está claro que no funciona y en breve vais a ver algo muy parecido también del fabricante o sea una cosa rarísima yo cada vez que habléis así en clave con el tema de los embargos o sea me pierdo pero si me pierdo yo que estoy aquí y veo las cosas que tenemos literalmente que va a salir un producto que vais a flipar porque no tiene ningún tipo de sentido pero que no puedo decir más ojo al gancho que acaba de soltar Carlos esto es cada vez más tira la piedra y esconde la mano esto cada vez es más telecinco chavales esto de aquí la idea de las tentaciones plus el chiringuito yo tengo el foco el chiringuito es el futuro totalmente de acuerdo bueno dicho esto vamos a pasar ya a la siguiente de las noticias y vamos a hablar del evento pero no del evento de Samsung que seguramente es el que tú estabas esperando sino que en este caso te quiero hablar del evento que hay programado por parte de Realme para la semana que viene que creo que es el día 16 si no me equivoco y en el cual van a presentar los nuevos Realme 9 donde yo creo que lo más destacable es que estamos hablando de unos dispositivos y aquí sobre todo que me completéis vosotros porque no estoy tan puesto en ese apartado que no van a estar posicionados en una gama super alta pero que sí que van a incluir por ejemplo un sensor Sony IMX 766 siempre hablando de las filtraciones que no claro porque esto no está presentado en ningún lado no a ver estoy pinchando en la noticia que aquí viene ya el resto de los detalles pero esa puntualización ha sido muy poco sospechosa ahí sale yauma un poco claro o sea que o sea lo digo porque igual esos teléfonos ahora mismo están por aquí podría ser o no podría ser nadie lo sabe entonces claro yo por un momento Antonio digo estamos hablando de la información de Fonarena información de Fonarena que dice que no empecéis por favor que llevamos toda la semana que estaba todo Twitch pensando que teníamos el S22 Ultra engranate en la oficina de 256 con la funda gris grafito creo que era sí porque alguien yo a lo mejor sin querer hice un comentario inocente y jocoso y la cosa se fue haciendo bola de nieve ah vale Carlos se ha quedado pensando dice ¿teníais un Ultra ahí en la oficina cabrones y no me habéis dicho nada? no 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 la pregunta era que había pasado para que la gente se creyera que tuvierais este dispositivo ah pues que me habéis dejado aquí una semana haciendo directos y ya está eso es lo que ha pasado bueno ¿qué opinamos de estos terminales? lo que dice Afon Arena es que Realme parece ser que ha confirmado algunas especificaciones por ejemplo del 9 Pro Plus es importante esto porque en principio se supone que ese día veremos pues bueno la Pro Series con lo cual suponemos que veremos más de un terminal en este caso montaría el MediaTek Dimensity 920 con conectividad 5G y con una alta tasa de refresco para un panel AMOLED es lo que dice aquí la cámara de este 9 Pro Plus que entiendo que el 9 Pro Plus será como el más pepino de la serie 9 Pro montaría el sensor ojo ojo esto me ha gustado el sensor de 5 lo digo como si no supiera el sensor de 50 megapíxeles Sony IMX 766 ¿qué te parece Antonio? muy bien fantástico Carlos ¿qué opinas tú de estos terminales que presuntamente van a llevar este sensor estas especificaciones? sí yo solo quiero decir que esto llevaría el tope de gama como dice según dice Fonarena el Pro Plus o sea que va a venir una familia bastante grande o sea Fonarena dice que solo Pro Plus llevaría ese MX 766 es más lo pone ahí en texto lo pone clarísimo Fonarena Fonarena lo escribe en su página web Fonarena.com hemos publicado una foto en el Instagram es verdad que el día hace una semana publicamos ya una foto del nuevo Pro Plus en topes de gama porque ya se podían publicar fotos del teléfono pero no se podían hablar de especificaciones con lo cual creo que ya es muy evidente que ya lo tenemos desde hace bastante tiempo sí yo he recibido uno por ejemplo ya está por destapar las cosas la cuestión a mí me ha llamado mucha atención de verdad y ahora en serio tengo mucha curiosidad porque es la primera vez que veremos este modelo una versión Pro Plus históricamente Realme en todas las generaciones anteriores si mirábamos el año pasado estaba el i estaba el normal y estaba el Pro así que en este caso veremos si hay alguno que se baja del barco no lo sabemos veremos si sustituye por alguno y veremos como diferencian ellos esta variante Pro Plus que también viene a diferenciar un poquito con su archienemigo Xiaomi que ya hemos visto que ha sacado los Redmi Note 11 que en este caso también tiene una estrategia relativamente parecida de su familia estrella que es el equivalente en este caso de Realme intentar diversificar y segmentar un poco los productos pero ellos no tienen esta versión Pro Plus así que veremos como lo encara el fabricante Realme que recordamos que es la marca que más rápido ha crecido en los últimos años lo están haciendo francamente bien y nada un poquito de paciencia el miércoles que viene podremos dar más detalles ¿lo veis como la inclusión de este supuestamente la inclusión de este sensor IMX766 ¿no? que claro bueno de hecho es que incluso esta semana hicieron una he visto comparaciones en el que se enfrenta a un Pixel 6 a un S21 y demás y hablan de que la calidad tanto entiendo por el tema del sensor como el post procesado está a la altura o mejor ¿creéis que estamos realmente ante ese cambio de ciclo en la gama media? puede ser está claro que cada vez la gama media va arrastrando cosas que tenían anteriormente reservadas para las gamas más altas yo a mí me da muy buen feeling esta presentación sobre todo por el hecho de que exista un Pro Plus que ya te da te deja entrever que es algo un poco diferente recordemos que las gamas en Realme pues la gama número en este caso la 9 significa que es la gama media luego tenemos la GT que está destinada a la gama alta con lo cual esto es una gama media pero claro una gama media Pro Plus pues ya estamos hablando de que es una gama media bastante súper vitaminada o al menos es lo que nos dejan entrever este nombre con lo cual tengo muchas ganas y ahora me ha venido una cosa a la mente que quería compartir con vosotros de hecho no sé si lo puedo decir pero me da igual lo voy a decir hoy he visto una cosa en un sitio sobre las ventas de fabricantes en nuestro país y creo que eran las ventas del cuarto trimestre del 2021 con respecto al mismo trimestre del año anterior y el crecimiento de Realme estaba por encima del 1000% o sea obviamente porque venía de una posición muy poco dominante del mercado pero para que os hagáis una idea de lo tocho que está viniendo Realme sí sí y justificado y creo que más que merecido yo creo que el año pasado fue un año extremadamente bueno para ellos y a colación de lo que decía ya me tengo mucha curiosidad de ver cómo posicionan este Pro Plus respecto al GT Master Edition que se supone que está por encima y es un teléfono fantástico al final siempre le decimos cuanto más alternativas hayan para el usuario genial pero bueno aquí será fácil que nos encontremos teléfonos que igual se solapen en algunos detalles al final alguno de ellos apostará por la cámara otros apostarán por la carga rápida quizá otros apostarán por una pantalla bueno al final el usuario tiene mucho donde escoger aunque cada vez la decisión va difícil porque hay un montón de teléfonos que se parecen os atrevís a dar un precio a Prox o os pongo en un compromiso yo no sé precios así que yo puedo decirlo porque yo tampoco sé precios mojaros yo te diría que siguiendo un poco la estrategia del año pasado pues yo que sé el Pro debería costar 2.79 o por ahí y este Pro Plus viendo características y viendo sensor pues debería costar 3.29 3.59 no creo que se vaya mucho más de ahí sí coincido es que tampoco puede subir mucho más el precio pues no sé acerca ya a los precios de las gamas superiores yo calculo el Pro Plus que será teóricamente el más top de ellos pues obviamente yo creo que pasará a los 300 euros pero no llegará a los 400 entonces un 3.49 yo creo que tendría sentido para este terminal y luego veremos los teléfonos que le acompañan decía Carlos que podía haber un i que podía haber un 9 Pro bueno yo creo que yo creo que se posicionará bien sobre todo porque nos dará también un abanico importante para escoger dentro de esta gama media al final esta gama media ya es muy amplia y hay diferentes rangos de precios con lo cual yo calculo eso si yo calculo que son unos 300 y pico 350 puede rondar el más caro bueno pues la verdad que habrá que esperar un par de días para conocer los detalles por completo de esta nueva familia de estos nuevos terminales de Realme y oye la verdad que con muchas ganas porque al final la llegada de un tema de los sensores de gama alta a la gama media creo que puede ser un elemento muy atractivo para gran parte de los usuarios dicho esto vamos a hablar ahora si de otra presentación pero tampoco es la que estabas esperando porque tampoco vamos a hablar todavía de Samsung sino que en este caso vamos a hablar de OnePlus que parece ser que el día 17 es decir un día más tarde que la presentación de Realme ha programado un evento para presentar el nuevo OnePlus Nord CE2 si no me he equivocado en ninguna parte del nombre la verdad terminal igualmente también más orientado entiendo que a la gama media en este caso y del cual estoy buscando para enseñaros porque creo que había un pequeño teaser si no me equivoco lo que nos han mostrado hasta ahora loco Antonio ha puesto aquí la banda sonora de tu pueblo no lo he podido silenciar esto lo he intentado y he fallado Carlos recuérdame el CE no era el OnePlus que no estaba bien no el CE por poner un poquito en contexto se denomina CE por Core Edition con la intención de que ellos se centran en el importante en el Core al final es un teléfono que viene a ser un escalón por debajo del Nord en este caso 2 original es un teléfono que si no pasamos lo que pasó el año pasado con el Nord primigenio lo que hacían es que respetaban prácticamente el diseño y había ligeras diferencias en el procesador y en la cámara principalmente al final tendremos un Nord 2 recortadito para entendernos pero bueno recortado entre comillas porque ya estamos viendo aquí especificaciones se habla de un procesador Dimensity 900 5G 4500 miliamperios 65 vatios 6,4 pulgadas panel OLED pues prácticamente estamos delante de un teléfono calcado al Nord 2 pero como vemos en el apartado fotográfico es donde se esperan diferencias y hoy precisamente a mí me ha llegado el correo de OnePlus para informarnos de esto no me han dicho mucho más la verdad que era una comunicación algo escueta lo cual también hace un poco y abre un poco el melón de lo que hablamos siempre ¿no? de qué va a pasar con OnePlus y la comunicación en España veremos qué va a ocurrir con Oppo esto que siempre comentamos en el podcast pues bueno la forma de comunicarlo en España el lanzamiento de este CE ya es un poco sintomático de esto o sea muy poca información únicamente oye que sepáis que hay esto no tenemos el teléfono no parece que lo vamos a recibir antes bueno para que os pongamos un poco en situación de cómo está el tema de la comunicación que suele ser bueno nos suele decir bastantes cosas a mí el teléfono me gustó el CE el año pasado fue un teléfono claramente minopalorado pero no por nada sino porque no le dieron prácticamente ningún tipo de visibilidad no era un mal teléfono tiene que competir de forma directísima con lo que acabamos de hablar con el Realme 9 con el Redmi Note 11 tendrá un posicionamiento de alrededor de 299 euros me puedo imaginar así que va a tener que luchar con rivales muy duros pero ya os digo no me parecía un mal dispositivo bueno la verdad que sobre el papel no pinta mal yo en esa parte estoy de acuerdo con vosotros pero tal vez la parte más complicada que tiene es la papeleta de los rivales precisamente de todos modos sobre este teléfono como tampoco tenemos mucha más información yo creo que tampoco merece la pena que nos extendamos mucho más y ahora sí entremos ya en materia de lo que probablemente todo el mundo está esperando que son en este caso los terminales y dispositivos que Samsung presentó en el día de ayer en su Unpack 2021 2022 del mes de febrero y en el cual quiero que nos centremos el tiro no en todo lo que se presentó sino en lo mejor de lo mejor en este caso los S22 Ultra y también las Tab S8 Ultra si os parece bien mira mientras voy a pinchar el vídeo que ya está en topes de gama por cierto por si alguien no lo ha visto que sepa que ahí tenéis en el canal estas primeras impresiones quiero que me contéis un hub que está pasando aquí con los audios por favor basta primeras impresiones porque entiendo que vosotros ya habéis tenido oportunidad de tenerlos en mano porque repito no estaban en la oficina de topes de gama por favor no de hecho igual llegan mañana o sea que en ese sentido bien lo vamos a tener prontito con lo cual igual a finales de la semana que vienen pues ya podemos tener análisis más o menos yo calculo igual tendréis algún unboxing y demás con lo cual os invito a que si estáis interesados estéis muy atentos a topes de gama yo tuve la posibilidad de hacer ese briefing para poder probar los terminales la verdad que yo salí un poco con sensaciones encontradas desde la perspectiva de que me encontré con mucho continuismo yo tuve la sensación era como que hubiera repetido el mismo briefing del año anterior salvando un poco las distancias la verdad que en líneas generales Samsung sigue por la misma línea son teléfonos que yo creo van a tener más o menos las mismas virtudes que tenían los del año pasado es verdad que hay un cambio muy relevante en el S22 Ultra como es la inclusión del S Pen no es que antes no pudiera no fuera compatible ya sabéis que el S Pen era compatible con los Ultra del año anterior pero no venía directamente lo podías llevar ahí con una fundita y tal pero eso yo creo que casi nadie lo hacía pero por el resto parecen ser teléfonos muy continuistas obviamente el nuevo procesador de Exynos que seguro que es más potente y mejor consumo energético carga rápida en este caso nos quedamos en 45 vatios que sigue siendo para mí uno de los puntos clarísimamente a mejorar por parte de Samsung y sí que es verdad que tiene muy buena pinta los apartados multimedia la pantalla me gustó mucho son más de 1700 nits de brillo tasa de refresco desde un hercio a 120 y las cámaras la verdad que prometer prometen es verdad que parece una configuración muy parecida al año pasado ellos dicen que han mejorado con el procesamiento con la IA que ahora hace dos fotos no se quede movidas como siempre han trabajado mucho con la parte del procesado pero yo espero mucho sobre todo de los multimedia yo creo que cámara pantalla incluso te diría audio grabación de vídeo pueden ser los apartados fundamentales de este teléfono sí lo que ocurre para bien o para mal con lo que acaba de terminar Yauma es que eso ha sido siempre lo que te ha ofrecido el S22 no quiere decir el S de turno no sé estamos viendo que estamos llegando a un pequeño techo siempre lo decimos que aquí la tecnología va un poco por ciclos o hay pequeños valles hay momentos en los cuales se reciben y se perciben innovaciones tecnológicas notables no hay que remontarse demasiado para empezar a ver pantallas con mucha resolución o niveles de brillo muy altos o tasas de refresco muy elevadas o cargas rápidas cada vez más rápidas pero sí que es verdad que estamos viendo en algunos fabricantes que estamos viendo pequeños lavados de cara vimos el P50 Pro vimos el Xiaomi 12 Pro vimos el yo que sé veremos Sopogo aunque ya se sabe prácticamente todas las filtraciones y este año y el año anterior bueno parece que es un poquito más de lo mismo una pequeño restyling si esto fuera un coche pues lo han puesto un poco a punto no obstante sigue siendo una de las alternativas favoritas en Android sin discusión sigue siendo uno de los teléfonos perfectos para ese tipo de gente que quiere un teléfono grande y que no quiere renunciar a absolutamente nada y por apuntar algo distinto creo que este año Samsung está apretando mucho en el apartado del software ya le dimos mucha relevancia en las primeras impresiones en tener la intención de ser el fabricante Android que más cuide las actualizaciones en sus dispositivos o sea parece que no están virando tanto en innovación como en cargas rápidas pero sí que se están poniendo muy serios y es una noticia fantástica con la política de actualizaciones así que bueno sigue siendo una compra segura o sea el que se compre un S22 Ultra sin haberlo probado y sin haberlo analizado creo que ya nos podemos tirar a la piscina que es candidato a teléfono del año en Android pues sin duda recogiendo un poco lo que comentabas de cara a las actualizaciones aprovechó pues para comentar que precisamente aprovechando el evento de ayer Samsung confirma que sus gamas altas van a recibir cuatro actualizaciones mayores de Android es decir cuatro versiones distintas de Android siendo el fabricante que mejor se va a posicionar en ese aspecto y eso es algo que yo creo que es muy destacable ahora dicho lo cual lo suyo sería que fuese extensible a todo su catálogo pero bueno ese es otro debate diferente el caso y donde yo creo o a mí una de las cosas que me llamó hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención de la presentación una de ellas fue un comentario de Samsung que lo vendió algo así como el primer dispositivo de la familia S con S Pen que es hacerse un poco trampas al solitario que entiendo yo porque al fin y al cabo esto no deja de ser un Note sinceramente más allá del hecho de embeber el lápiz dentro del cuerpo del dispositivo ¿hay alguna diferencia que digas realmente notable por la que digas el S22 Ultra es mejor que esa generación anterior el S21 Ultra que también era compatible con esta función o su gran aspecto diferencial es poder guardar un lápiz lo tendremos que ver obviamente al final es lo que dice Carlos o sea yo creo que tenemos el es como ver crecer a un niño o sea en el sentido de tú cuando ves a una persona todos los días ¿sabes? pues lo ves siempre igual y alguien que lleva dos años sin verlo luego ve al chaval y vaya cambio pegado pues yo creo que a nosotros tenemos un poco nos pasa esto estamos todo el día viendo tecnología y al final nos damos cuenta que los cambios son muy sutiles o sea los cambios del S22 en este caso con respecto al año pasado son muy sutiles o sea al final la pantalla es mejor tiene más nits de brillo el procesador tiene más capacidad hablaremos de eso ya que probarlo en profundidad no Exynos pero a priori es mejor hace un mejor consumo energético tiene el S Pen incluido se supone que las cámaras harán mejores fotografías se supone que grabará mejor vídeo etcétera pero bueno luego la realidad es que probablemente la diferencia sea me lo invento un 3% mejor ¿sabes lo que te quiero decir? o sea sea algo yo creo que muy sutil por eso al principio lo primero que hemos dicho es continuista porque no hay un cambio ni siquiera no hay un cambio ni siquiera de concepto porque a veces esto ha pasado o sea en la historia de los Galaxy S por ejemplo han habido de repente llega uno llega el S6 no me acuerdo da igual me equivoco y de repente notas que hay un cambio dices bueno han cambiado los materiales de construcción ahora tiene como otro posicionamiento pero no es el caso esto es pues bueno la pequeña actualización yo creo que correcta de un teléfono que haya que decir que ya iba muy bien con lo cual también es verdad que es más difícil actualizar algo que ya es el sumum de la tecnología pero que yo creo que un usuario normal va a notar muy pocas diferencias y luego porque aquí somos unos envenenados pero también el ejercicio de que no tienes que cambiar el teléfono cada año quiero decir y yo creo que la política de actualizaciones también viene a reforzar un poco eso nosotros porque somos unos fricazos de esto nos encanta y siempre queremos tener lo último de lo último pero que también tiene mucha validez y esto es muy interesante de que un teléfono con dos generaciones pues el usuario se puede tener la relativa tranquilidad de que sigue teniendo un pepinazo y eso también es bueno que no nos tenemos que ver obligados a tener cada año la última generación por mucho que nosotros no prediquemos con ese ejemplo pero que estamos teniendo unas añadas fantásticas de teléfono y que cada vez tienen una vida más útil y que cada vez duran más y que cada vez dan menos problemas sobre todo en este tipo de segmentos así que nada veremos yo lo que tengo muchas ganas de verlo al final y donde yo más disfruto con este tipo de teléfonos tan premium es en las comparativas yo me lo paso como un niño yo cuando hasta que no nos enfrentamos hacemos comparativas directas y hacemos fotografías y ponemos las dos pantallas porque ahí es donde realmente te das cuenta de dónde ha subido uno o dónde se ha quedado el otro así que nada vendrá sobredosis de Samsung en el canal así que los amantes de los coreanos como Jaume hace unos cuantos añitos antes de pasarse también al lado oscuro este tiene enhorabuena ha quedado una frase un poco muy rara lo de amante de los coreanos a mí me sugiere otra cosa totalmente diferente pero bueno vamos a intentar centrar de nuevo el tiro y evitar pues que la mente se nos vaya por los derroteros que no queremos y para eso pues yo creo que la mejor opción que podemos tener es hablar también de las Tab S8 y sobre todo de la Ultra que yo creo que aunque son todas muy parecidas sin duda alguna es la más llamativa porque no recuerdo el dato exacto pero son casi 15 pulgadas de pantalla 14 y algo 14 y algo una Tablet que bueno por lo que se vio en la presentación aprovecho también para pinchar el vídeo de primeras impresiones que también está en topes de gama a mí me dio muy buenas sensaciones en todos los aspectos sinceramente o sea todo lo que contaron que a lo mejor no fue bueno en este caso sí contaron bastante información me pareció muy positivo es decir me pareció y lo voy a decir ahora aunque quiero que lo abordemos luego primero quiero saber vuestras impresiones que el iPad Pro por fin tenía un rival a mí me encantó yo creo que lo digo en el vídeo de lo que más contento salí fue de esto la Tablet que es verdad que no es novedad porque Samsung históricamente ha hecho buenas Tablets y es verdad que la gente de Samsung comentó y eso es una realidad que las Tablets se están volviendo con fuerza yo creo que la pandemia le sentó muy bien a la Tablet yo creo que mucha gente se ha empezado a dar cuenta de la utilidad que tienen y a mí me encantó este producto tiene mucho efecto es enorme hay que decirlo pero es súper finita es bastante ligera está muy bien diseñada es muy estética por la parte trasera tiene una línea que acompaña a las cámaras que además está imantado para que pongas ahí el S Pen da sensación de premium de buena construcción la pantalla se ve increíble es un panel de muchísima calidad es una tablet muy potente monta el mismo procesador que por ejemplo un S22 Ultra con el nuevo Exynos no sé a mí me encantó y luego recordemos Dex yo creo que Dex está infravalorado yo creo que hay que darle más relevancia yo lo estuve tocando un rato con Dex el día de la presentación y dije es que esto sustituye un PC para el 99% de la población o sea que es práctico es útil no sé yo de verdad a mí este producto me envenenó mucho me pareció un producto muy redondo el iPad es el iPad y siempre es el referente bajo mi punto de vista pero si hay un competidor fuera de Apple para mí es este obviamente es un producto caro es un producto premium es un producto de gama alta pero está muy bien hecho y tiene un puntito de efecto guau muy guapo sí a mí me sorprendió menos porque es que yo ya pude probar la generación anterior e incluso el título que le pusimos era el mejor producto de Samsung y de verdad que pretendía ser muy poco clickbait o sea era espectacular y en este caso es mejor o sea es que llevan haciendo muy buen trabajo pero muy buen trabajo seguramente las mejores tablets de Android sin discusión y ahora con un factor de forma que lo diferencia bueno pues ahora viene siendo lo que ya era o sea más madera un hardware espectacular carga rápida incluso muy muy decente que en una tablet es bastante relevante teniendo en cuenta que el tamaño de la batería es mucho mayor y sobre todo apostando por eso por un factor de forma y un tamaño que lo sitúa prácticamente como un portátil recordamos que también tiene multitud de complementos creo que llegaron a decir que si lo comprabais en Premier Reefing se regalaba el teclado lo cual me parece una mala opción porque un teclado de estas características no es barato o sea esto no te va a costar 50 euros ni muchísimo menos suelen costar más de 100 euros por norma general y coincido con Yamaha al 100% con Dex en el sentido de cualquier persona con eso convive y no necesita un ordenador porque al final vas a convivir directamente con un navegador que es lo que hace la gente en un 90% de las ocasiones vas a tener potencia suficiente por si quieres jugar hoy en día cada vez más servicios de cloud gaming y tienes una pantalla increíble con una tasa alta de refresco para poder jugar directamente a tus juegos de Steam o de Game Pass etcétera es un producto total o sea si hablamos de los convertibles y siempre se entiende que es el paso natural y sucesor a un portátil esta tablet tiene todos los requisitos ahora bien la gran pregunta es a la hora de gastarte 1000 euros la gente se gastará 1000 euros en una tablet de Samsung en lugar de un iPad Pro de 12,9 pulgadas yo ahí tengo mis dudas yo creo que ese es el gran punto clave de todo esto es decir yo creo que está fuera de toda duda de que es un producto muy redondo un producto de unas calidades espectaculares que en este caso la parte del software lo acompaña de hecho estabais comentando el caso de DeX una de las particularidades que tiene esta tablet es que en cuanto tú conectas el teclado automáticamente entra en modo DeX que es algo que no habíamos visto en otros dispositivos de Samsung y entiendo que en la generación anterior pues me imagino que tampoco pero que desde luego viene con argumentos suficientes para decir oye las tablets en Android también son un dispositivo relevante yo creo que ya vimos una primera incursión con las Mi Pad de Xiaomi que se presentaron pues ya no sé hace unos cuantos meses Xiaomi Pad 5 la Xiaomi Pad 5 que creo que Carlos tiene o ha tenido en Barcelona y ahora vemos como ese otro segmento que quedaba un poquito en el aire que era la gama alta viene a cubrir los Samsung entonces dentro de lo que es ese debate podéis argumentarlo o no si tenéis que elegir ¿qué elegiríais? ¿tablet Android o tablet iPad? si alguien te pregunta oye Jaume oye Carlos tengo mil euros recomiéndame ¿qué me compro? pues depende de las necesidades al final es como es como todo no, no, no esto parece una entrevista a un equipo de fútbol parece chavi que no, que no es literalmente así depende de las necesidades que tenga depende de los flujos de trabajo que tenga depende de la compatibilidad que quieras si tú tienes un MacBook si tienes un iPhone pues te voy a decir que no dudes en comprarte un iPad porque el ecosistema te va a envolver te va a acariciar y te va a besar la frente pero si tú eres un tío que trabajas con Windows que te gusta más la personalización que estás gestionando ficheros todo el tiempo entre diferentes servicios cloud y almacenamiento interno y tal te diré claramente cómprate la tab ¿no? al final es que al final Carlos decía algo que yo lo entiendo que es decir bueno si está el iPad igual mucha gente no se la compra pero es que hay gente que le gusta la Pepsi ¿sabes lo que te quiero decir? o sea que y hay gente que le gusta la tortilla sin cebolla o sea que el mundo es amplio ¿sabes lo que te quiero decir? es una comparación malísima bueno no es un poco así hay gente que le gusta el Nesquik no sé hay gente de todas las cosas el Nesquik me lo respetáis o sea que aquí acabamos a hostias al final hay gente que no le gusta la piña en la pizza o sea es terrible estoy a punto de levantarme ya e irme del podcast pero yo creo que de verdad lo digo lo decía medio en coña pero creo que es verdad creo que depende mucho obviamente yo creo que el iPad es más masivo es más mainstream y es más para todo el mundo de gente que no quiere complicaciones que no se raya mucho la cabeza que tiene unas necesidades muy estándar y si encima tiene el ecosistema ya ni te digo pero también entiendo que hay otro tipo de usuarios que le puede encajar más a esto y este producto sí que sí porque mira otros productos te puedo decir mira te encaja más Android por tu estilo de trabajo por las cosas que haces o por tu forma de ser te encaja más Android que iOS pero el hardware del producto está más regulero pero aquí ninguna duda o sea el hardware de esta tablet está al nivel del iPad sin lugar a dudas ¿Carlos? yo por ir a yo por se coincide con llamar al 100% pero yo voy a simplificar que en tabla compré tu iPad yo si alguien me pregunta yo en teléfonos mira fíjate en teléfonos comparte lo que te salga de las narices o sea en teléfono creo que las diferencias o sea el iPhone para el gran público sobre todo para la gente que creamos contenido sé que es un factor diferencial pero para una persona de a pie cualquier teléfono le vale en las tablets no lo tengo tan claro o sea creo que en las tablets sí que tiene una diferencia notable no sé por qué yo creo que son los intangibles que tiene Apple porque sí que es verdad que el hardware de esta la pantalla de esta el brillo todo o sea es un rival que seguramente le va a superar en muchas cosas pero es que el iPad creo que está a una distancia muy grande respecto a competidores André ojalá se vaya acrecentando y productos como este van a hacer que cada vez sea más lejano pero por simplificar y por llevar un poco la contraria o más si alguien me pregunta a mí Carlos con mil pavos que me compro déjate bueno la verdad que hombre me parece que más allá del resultado final de esas recomendaciones donde más o menos coincidís pero a la vez no sí es un poco es un poco extraño ¿tú qué dices Antonio? ¿eh? ¿tú qué dices? yo pues yo a ver yo es que voy a decir que te compres un iPad también esa parte la tengo bastante clara pero lo que me llama la atención y creo que lo que ha hecho Xiaomi y lo que han hecho Samsung con estos últimos lanzamientos es que ahora contemplemos que hay alternativa que creo que ese es el factor que hace un año no había a lo mejor lo había pero ya era mucho más residual ¿no? porque hablabas tú Carlos de que tú habías utilizado la Tab S7 ¿no? la generación anterior y que era un dispositivo de vamos de la leche ¿no? o sea que era un dispositivo redondo capaz de ofrecerte lo mejor que ofrecía el mercado en ese momento pero desde luego creo que en ese momento no había tanto debate entre uno y otro ¿no? recuerdo que el lanzamiento con las Xiaomi Pad 5 estuvimos hablando precisamente de todo esto me decís ojo eh ojo que a lo mejor ese segmento del iPad modelo base va a tener problemas y ahora con Samsung tengo un poco esa misma sensación de decir ojo que ahora hay una alternativa y hay una alternativa que como decía Jaume a lo mejor es que lo supera en muchos aspectos puede haber un poco desde la parte del hardware que comentabais la parte del software con una integración con Windows por ejemplo puede haber una serie de cosas en las que realmente Samsung le haya pasado por la derecha a Apple y no pasa nada que luego aquí no está echando de si fanboys de Apple y esas cosas y luego hay que apuntar una cosa que es un mercado creciente o sea yo creo que este punto es relevante o sea ¿por qué Samsung está ¿por qué se ha esforzado en hacer esta TAP S8? porque sabe que el mercado es más grande y hay más dinero y ¿por qué Xiaomi sacó la Xiaomi Pad 5? porque sabe que es un mercado creciente las tablets o sea sí que es verdad que dentro del mercado las tablets es como que las de gama muy baja y las de gama muy alta eran las únicas que funcionaban pero ahora está creciendo todo el mercado de las tablets con lo cual hay más oportunidades así que bueno más gente interesada en ello bueno la verdad que sí muchas ganas de poder verla en vivo y en directo de probarla de ver con qué nos puede sorprender Samsung con este nuevo dispositivo y yo creo que con esto vamos a llegar ya a la última de las noticias para que no se nos alargue mucho este episodio y quiero hablar de Apple porque es que no me puedo tirar 40, 50 minutos hablando de que si OnePlus que si Samsung que si no sé qué y no mencionar a una de las marcas más relevantes es que estoy ya ya que la gente me odia por el tema este no pasa nada Antonio yo soy yo tío como Xavi con el césped básicamente es un poco un poco esa la analogía bueno el caso es que se filtra o todo apunta a que el próximo sistema operativo de Apple se va a llamar Reality OS y ese nombre pues no sugiere que sea para un ordenador no sugiere que sea para un teléfono móvil sino que lo que sugiere es que va a ser para las gafas de realidad virtual o realidad aumentada que se vienen rumoreando ya pues yo ya no sabría decir desde cuando venimos oyendo esta historia del tema de las gafas de Apple pero bueno todo apunta a que en el código fuente para desarrolladores para ciertas historias del App Store se ha filtrado ese nombre Reality OS y que el lanzamiento de este dispositivo podría estar enmarcado entre finales de 2022 y principios de 2023 chicos yo no sé como veis el tema este de las gafas de Apple hemos visto otros intentos de otras marcas que no han terminado de funcionar estamos en este momento ya estamos en el momento en el que Apple va a sacar unas gafas y lo va a petar yo creo que ha llegado el momento que llevamos años hablando de las Apple Glass años pero sí que es verdad que siempre se hablaba pues como rumores muy bueno muy por encima que tenía como como poca veracidad en un corto plazo pero yo creo que ahora ya llevamos bastantes meses donde cada vez hay más filtraciones cada vez en lugares más respetados alguna que otra filtración un código fuente etcétera ya el anuncio de meta de que están trabajando en el metaverso etcétera hemos visto ya gente como Oppo también trabajar en unas gafas y yo creo que de cara a finales de este año principios del que viene yo creo que sí ya vamos a ver las gafas de forma oficial la gran duda es ¿serán gafas de realidad virtual o serán gafas de realidad aumentada? y lo que más dudas genera es ¿estas gafas vendrán acompañadas de qué? porque las gafas están muy bien pero algo tienes que ver en ellas ¿qué vas a ver en las gafas? ¿van a ser como unas Google Glass una especie de espejo de tu smartphone a corto plazo que puede tener funciones añadidas a medio plazo? ¿van a ya pues lanzar un nuevo servicio asociado pues al estilo de los servicios de Fitness Plus de Apple TV que sea un servicio de información extra de realidad aumentada no lo sé nadie lo sabe a mí me cuesta mucho creer que esto lo veamos a corto plazo no sé yo lo sigo viendo muy lejano sobre todo viendo un poco lo que está haciendo la competencia viendo lo que está haciendo la competencia no veo Apple haciendo algo relativamente parecido viendo las gafas de Oppo viendo las no sé de verdad que me cuesta muchísimo no lo veo ojalá ojalá fuera así porque realmente me lleva una sorpresa gorda no sé hay veces que ves algún tipo de producto y se van subiendo al carro un poquito más tarde mejorándolo en algunas ocasiones y dices bueno pero es que a día de hoy viendo las gafas que tenemos en la actualidad me cuesta imaginar que Apple que saque algo ya ojalá sea así y a la pregunta que hacía Yauma si en realidad aumentada o virtual y lo hemos dicho más de una ocasión yo creo que una de las principales fuerzas que tiene Apple es el el tiempo de trabajo que llevan desarrollando AR o sea llevan mucho tiempo haciendo cositas con AR recordemos que los LIDAR llevan casi cuatro años con nosotros desde el primer iPad que se utilizaba sobre todo para ámbito profesional o sea llevan mucho tiempo trabajando con con aplicativos relacionados con la realidad aumentada y no en la realidad virtual ahora bien si esto no sacan a final de año yo de verdad me quedaré con la boca abierta y aunque por otra parte si esto fuera y jugáramos a lo que ya hay ahora que fueran unas mejoradas de lo que te da Oppo pues sinceramente yo me vería ligeramente decepcionado porque lo que hemos visto a día de hoy es alguna notificación alguna flechita para algún mapa y poquito más pero eso igual es un problema nuestro que no soy capaz de imaginarme qué uso le podemos dar unas gafas a día de hoy que no sea jugabilidad que es donde más foco le veo con una solución de realidad virtual no sé para mí es muy pronto yo creo que si tuviera que apostar dinero yo te diría que este año no lo veríamos yo estoy creo que más en el barco de Carlos o sea a mí no sé por qué es pero como que toda esta llamada realidad virtual realidad aumentada y ya como empezamos a hablar del metaverso o sea yo hoy ya me explota la cabeza te lo digo ya pero me da esa sensación de que es ese futuro inmediato pero que nunca llega es un poco como por analogía si hubiésemos hablado hace me lo invento 10 años de los coches voladores dirías 2020 coches voladores 100% a ver no no hay coches voladores y todavía no hay un uso como apuntaba también Carlos de las gafas que parezca que tenga sentido que realmente sea diferencial nos ha pasado en otros segmentos nos ha pasado por ejemplo en el tema de los wearables están muy bien o sea si nadie dice que no pero no son diferenciales o por lo menos yo en mi caso no lo siento así discrepo bueno ya empezamos yo también discrepo fuerte ahí discrepo bueno bueno a ver yo creo que comentemos a veces un error de pensar y de compararlo todo con el smartphone y pensamos los wearables han sido tan relevantes como la llegada del smartphone no claramente no pero han sido muy relevantes o sea el Apple Watch es el reloj más vendido del mundo es un reloj que salva vidas que predice el estado físico de las personas que en el futuro seguramente hará medicina preventiva porque ya presión sanguínea frecuencia cardíaca oxígeno en sangre o sea realmente es muy relevante lo que pasa es que bueno a día de hoy pues igual no todo el mundo le saca partido igual todavía no estamos viendo del todo pero yo en este sentido estoy muy en el barco de los wearables a pesar de que haya gente que no le saque mucho partido pero ya solo por la parte de la salud y la medicina si me parecen muy importantes y yo con respecto a la gafa estoy muy en el barco de que las vamos a ver sin lugar a dudas y por favor hacedme un clip de esto anotad esto las gafas de Apple las vamos a ver no en la calle no comprándolas pero las vamos a ver con muy tarde con muy 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 tarde primer trimestre del 2023 anunciadas o sea estoy convencido esto ya está aquí no hay vuelta atrás y Apple os voy a decir una cosa Apple siempre va tarde en pues por ejemplo ahora con los smartphones tasa de refresco tarde diseño tarde pero para lanzar nuevos nuevos conceptos que son disruptivos no va tarde el iPhone nos lo comimos con patatas todos o sea el iPhone llegó y cambió el mundo el iPod llegó y cambió el mundo el iPad en cierto modo llegó y cambió el mundo o sea fueron realmente los Airpods los Airpods mira los Airpods buen ejemplo pero no lo ayudes que está en la opinión opuesta Carlos no pero es verdad es verdad es el que marca un poco el camino claro o sea la primera vez que vimos el iPhone no lo terminamos de ver venir no sabíamos lo que teníamos ahí y cuando habláis de funcionalidades estoy totalmente de acuerdo o sea al final estos productos salen con pocas funcionalidades igual que el primer iPhone no tenía ni 3G y no podías hacer prácticamente nada ni había aplicaciones o sea el primer iPhone era una pantallita muy bonita se podía conectar a internet podías mirar el marca .com pero poco más o sea pero las gafas las sacarán en un WWDC le dirán a los millones de desarrolladores del mundo aquí tenéis una nueva oportunidad para ganar dinero por favor señores más inteligentes del universo pensad aplicativos para esto y yo creo que que va a llegar y que va a ser una reducción y yo creo que nos va a pillar entre 2022-2023 a ver yo ¿cómo te ha quedado Antonio? no, no, no es que no voy a alargar el tema de los wearables porque porque no tiene sentido y se nos va a alargar mucho la historia no lo alargué yo solo te digo que el Apple Watch interanobal ha crecido un 20% pero es que ya está o sea pero una cosa que es un producto que lleva 7 generaciones Antonio que nadie se compra un reloj cada año quiero decir que no es como un smartphone que la gente sí que renueva el iPhone cada año es un mercado que tiene muchísima menos rotación y ha crecido un 20% anual pero yo no discuto que no tengan éxito ojo es que yo no estoy discutiendo que algo no tenga éxito yo digo que tenga funcionalidad en el sentido de que sea un imprescindible para el día a día es decir no es lo mismo la sensación de dejarte el teléfono en casa claro porque lo comparas con un teléfono hombre claro lo comparo con un teléfono primero porque me lo venden como que va a ser una pieza imprescindible de mi vida entonces yo creo que aquí se juntan ambas cosas en ese sentido que yo sé que sois muy de Apple los dos lo que pasa es que la gente solo raja de mí pero mira yo voy a Carlos está ahí con el Apple Watch lo estoy viendo desde aquí no y te voy a decir mira yo voy a ir un poco más allá ya me decía eso yo no veo viendo el auge que estamos diciendo últimamente de Apple de los servicios que está virando claramente en su fuente de ingresos no me extrañaría nada y creo que sería un movimiento que diría mira es muy inteligente que sacaran una variante del Apple Watch más sencilla para que fuera muy masivo o sea que sacaran un producto precio a Apple yo que sé 200 dólares reducido a del Apple Watch para poder exprimir Apple Fitness por ejemplo o sea algo más bajo que el S quieres decir sí 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 un formato distinto un formato rollo una van yo eso no me sorprendería si lo hicieran por exprimir y por del rollo no tienes excusa para utilizar Apple Fitness o sea te voy a dar un producto de medidor y para poder hacer deporte que puedas controlar algo esto no me sorprendería en nada a ver yo solo voy a decir una cosa por cerrar ya todo el tema de las gafas y los huérboles que se nos ha ido de madre y es Tim Cook tiembla porque como Jaume Alaoz y Carlos Santangracia dirijan algún día Apple o sea van a arruinar al mundo entero espectacular entre unas cosas y otras y ahora si por cerrar has hecho tú una afirmación Jaume muy categórica que es vamos a ver estas gafas antes del primer trimestre o en el primer trimestre de 2023 creo que esto es de esas afirmaciones que requieren un compromiso más allá de un clip es decir sí de acuerdo si no se produce algo tendrás que hacer lo de Juay vale vale bueno voy a pensar y ese algo es más lo va a elegir Carlos venga me parece ahora Carlos si llegan las gafas al revés vale o sea te toca a ti pringar pero Antonio se libra Antonio nos ha encajetado yo soy el que está aquí introduciendo los temas yo no puedo participar yo soy juez yo soy suiza vale vale ya le damos una vuelta no me hagas decidir ahora Antonio no 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 por supuesto si de aquí a que veamos las Apple Glass siempre rapar las cejas y o sea es como siempre lo primero que me viene entonces vamos a tomarlo con calma y vamos a dejarlo reposar madre mía es que me estoy imaginando venir a la oficina y ver a Jaume sin cejas sería bastante guapo sería la hostia vente a Madrid para entonces o sea no está trabajando en Madrid estoy dando a entender que voy a perder es que te has calentado mucho estoy muy confiado es que te has calentado mucho Jaume te puede te puede en ocasiones el hype te puede y a lo mejor en esta ocasión te cuesta las cejas bueno yo por las Apple Glass lo que me falta bueno chicos yo creo que con esto podemos dar por acabado este episodio número 6 un episodio en el que hemos repasado como comentamos al principio lo más relevante del mundo de la tecnología y no sé si queréis añadir algo más pero bueno creo que ha quedado muy bonito toda esta historia si yo nada yo solo por apuntar una cosa deciros que están muy atentos que este año vuelve en Mobile World Congress y vuelve vuelve con fuerza parece ser que habrá movimiento las próximas semanas hay varios anuncios ya hemos hecho la coña de que hay algunos embargos que ya tenemos y tal con lo cual os invito a que estéis muy atentos a Topes de Gama porque bueno esta parte del año es muy bonita las próximas semanas van a estar muy bien Carlos y que estamos sorteando un maldito ese 22 Ultra yo creo que eso ya dice todo o sea que te suscribas si no te has suscrito a TDG Lives no sé qué estás haciendo independientemente del sorteo ya porque estos son ganas de aquí te damos ganas de vivir te damos ganas de vivir te damos información te damos chascarrillos te damos efemérides te damos enfada y además se ha Jaume por ejemplo se ha apostado una ceja hoy bueno la ceja hemos dicho que le íbamos a dar una vuelta para el discurso me venía bien entonces el S22 Ultra es un teléfono cojonudo nos vamos a gastar 1200 euros de nuestro bolsillo pues oye no te cuesta nada le das al botoncito y te llevas un teléfono y empiezas el año 22 como un señor bueno pues yo creo que no podemos despedirnos con otra imagen que no sea la de Jaume con una ceja solo y la otra de pilandos en directo en Twitch además de ese sorteo que nos ha comentado tanto Carlos como Jaume así que simplemente quiero darte las gracias por acompañarnos en la grabación de este episodio número 6 y si lo estás escuchando pues a posteriori pues hombre pues también darte las gracias porque es un proyecto muy bonito el tema de los podcast y que bueno que simplemente que ya sabéis que la semana que viene pues nos vemos con el siguiente episodio claro que sí gracias adiós chau